No soy, no soy, no soy 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 ¡Gracias! 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 Ando en el cielo, guarda y grato corazón ¡Gracias! 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 ¡Voy a más! ¡Gracias! ¡Bajando colgada! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy ha venido en cien años, la vida se realiza, su entrenado y de su engaño, amigos no somos nada, igual que santo, nos vamos. Vamos a poner un tema que estamos solicitando con todos y con el, por ahí saludos, con el compa Alejandro Franco, el que nos escucha por allá, hasta Hacienda Bien Caballero, saludos, conmigo tenemos un tema solicitado por ahí, ritmo tropical, y vamos a tener la transmisión, se llama, un ángel, no te hay que llorar, venga, sonar lo dice. Música 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 Música